Oigame compay, no den el camino por coger la vereda También hoy con poco brillo, el pollo que tiene al lado, te hace yo perder el trillo Oigame compay, no den el camino por coger la vereda Ay pero yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trojada Oigame compay, no den el camino por coger la vereda Oigame compay, no den el camino por coger la vereda Buenas tardes, hoy vamos a seguir con el de la ciudad 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 Oigame compay, no den el camino por coger la vereda Hay una Carriera, usted dice ahora quizás el dicho El director de la ciudadell de la ciudad 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 me contestó arrestó la pregunta Editó una nadra casi con los niños con los autos con los americanos con el color blanco y en el estudio porque el estudio se hace que los niños se intentan decir que la 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 que se ha hecho en el video de la página web. El Ibrahim Fuerro es un actor que le ha explicado y le ha hecho que tiene un buen impacto con el C13 de Q.Bar. Y él cree que se trata de hablar como es un persona de este tipo porque él está intentando enfocarse en las cosas de este tipo porque él está muy bien. que me dijo que hace 2 años antes que se haya hecho el álbum que se le hicieron un pelón, que es muy importante el álbum tiene un álbum de trámen es un álbum de trámen y no me parece que soy un pro, si está en el mundo, si hay un álbum si no hay un álbum si no hay un álbum pues tienes que hacer algo más allá El que tiene el Q-Bar, yo no sé que hay que tener el guión. Y leo sobre el guitarista. Alendez Osor. El guitarista es muy grande. Pero una cosa que me gustó en este video, es que Abraham Fier, Voice derniegro en el vídeo, él me aprendió al canal. Me y le decía que les soñadores que se vestieron de un Lázalás y era una textura. Lázalás era quien leafaba. Al en un diario para la Duchada, antes me leafaba de la Lázalás. Él me ha beat la Lázalás como un peru tipo de cabezas. Y luego leafaba ¿De qué nos va a dar a comer? ¿De qué nos va a dar a comer? Así que es como un hombre en el hogar y nos va a comer, es decir, ¿es qué es el salas? No hay gente que se hace que la gente se haga. Y es como lo que nos va a hablar en los últimos años, que en el última momento de la salas de la salas, el más importante de los salas es que se usan los salas Shad a representación de los estudiantes de una exposición de un restaurante de un restaurante de un restaurante del ahi... ¿Alguna? Con V Si alguien que le dieron a la resultados de un restaurante de un restaurante Entonces, los 2 hijos se pueden ver que los 2 hijos se han sido comprimidos y el compiezo y el compiezo que es un shock que tiene que traer y es un shock que se muestran y a los que se le danan lo tanto hasta que se le danan lo tanto hasta que se le danan lo tanto que se le danan lo que se le danan porque la producción de la gran grammy y la gran gran mía y el rai cruder como el resultado que me ha visto, es como el recuerdo de la recuerdo de la recuerdo. No sé, me ha visto, el recuerdo de revender, tiene un buen pensamiento. Me ha visto algo que me ha visto antes, no me ha leo de este tema. Luego, el recuerdo de la recuerdo, es como un buen amigo. Los Reveners, los que conocen, se han hecho un trabajo junto con el Bridegruder desde 1984, en Paris-Texas. Los Reveners, se han hecho un premio para que no se han hecho. Y en la parte que está bien y estábamos con el tema de las Arras, hay un tema que se lea sobre el tema de los Revenos. que le dan bien muy fuerte me dijo que estará de Santa Carrier que le danse con 7 frutos muy bien, es un hogar se le danse de ese tipo tiene que haber un hogar hay que tener un hogar de una hogar que tiene el hogar que tiene 7 frutos y escuché entre John Storberg y le danse de otro día en un hogar como una edad que se viene tan bien y como este es el que es una Un bootcrito que se presentó un vendedor de son gubernador y llamó a otro tipo que encontramos. Ele comenzó a ser una mujer de Mubino de Anecio, Mubino de Pucy y Atabord. Era una mujer de él, era una mujer. Es una mujer de vida de la provincia de otras странas que se rompan hasta el Cabrez. La mujeres no es tan normal. y también es un tema que no me ha gustado es un tema que se ha intentado como se ha sido que se ha visto en la la escena que se ha visto y es un tema para que se ha visto para que se ha visto es un balé y es un espacio de la vida de los cintos no se ve el que se ve el que se estándar que el mundo tiene un ácido que yo me he usado porque se me parece que se es un texto en la historia de la historia de la historia de la historia el punto de vista que se encuentran en un mundo de seríes no sé qué es lo que me gusta Más el comentario y le explica a comprar y ver el tipo de seríes es un granja que se vean la gente en la lucha de la SRAKDIS es una escena de escena es un granja que es como que se ha hecho en el plazo de New York pero se ha hecho en el plazo de New York desde Connecticut Hall se ha hecho en el plazo de Q-Byte para poder llevarse un plazo y como que se車res para ver y se ve todo el plazo tienen plazo que se ha hecho en el plazo como Disorder This Revolution Is Eternal o Carl Max que se está ahí como el caumas que es un tema de tu vida y el tema se pertenecer el tema y en el tema de este tema entre el tema con la química hay una agenda que se participan a cuando se puede ¿Puedes hacer un buen trabajo? ¿Puedes hacer un buen trabajo? Bueno, 1999, ¿no? 10 años de placer de la vida. Porque lo que yo pienso es que es un tránsito que se sienta que se descanse a ver hasta el camino. Así que si hablamos de la historia, se le pude hablar del riesgo de ese tipo, se no hay que existen. Porque es un país que se nos estábamos de los territorios, pero lo que se está comentando en este tipo de tiempo, es lo que se comprena en la historia de la historia. La historia de la historia de la historia de la historia, Por lo que esto es un indicador que se tiene una voz. Por lo que es un tipo de voz que se llama que tiene un resultado que se puede ver. Las cosas que tienen que ver la voz más o menos en internet. Hay alguien que se trata de la hablar de Obama, que se trata de Obama. por lo que yo creo que es muy importante que yo creo que yo creo que es muy importante y hay un gran punto de debate, que es muy importante. En este caso, los países se han experimentado con el que se han visto. Porque es un punto de vista que el gobierno de la FIDEL tiene que tener en cuenta de las partes del país. No le puede tener en cuenta de comida del mundo. Por lo que tiene que tener que tener en cuenta de la vida de la vida. Por lo que tienen que tener que tener en cuenta de las tiendas, está en el sistema de distro. Entonces, porque ya están, por lo que yo veía, se me parece que descanso el sistema de distro, hay algo que viven. Creo que es muy exotico. Recibido en el mundo del mundo que... ... eh... ... de기를, de los lunes y por mi mundo. Y después, se pudiera aportar todo por un mundo, ... y después, se pude a ver, ... es un poco de llau, ... si no hay ningún tipo de conveyan esta. Y después me dicen esto. ¿Qué es lo que se dice? Por lo que tiene sucesión en tu encuentro con diversidad, como la creación de 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 la creación. En este caso, donde se tiene que ver el tiempo de la creación de la creación, 50 años. Por lo que es el 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109, 109. y que tiene un modelo por la institución de moneda lijrica un modelo de institucional y lo ha dado no lo ha dado 909, 90. 60 lo ha dado ¿vale, entorado? En ну ya este eso es eso es se produce un tiempo en realidad, ¿no? que es esta de la época del año En el caso de que los dos de 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 los dos. Creo que es muy sencillo. El peñig chan chan chan, ¿cómo estáis por qué? Ojo, me estáis bien. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Tiene que ser el Sí, 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 sí. Yo creo que no hay alguien que se va a hacer. O sea, si me dice que el hombre que se quedó en 2526-27 se quedó en un hombre que no hay nadie que se va a hacer. Es algo que es un tema que se me parece que todos los niños se preguntan que el hombre está en el momento. El hombre está en el momento. pero es un partido de lo que es correcto Es correcto y es el partido de lo que es en el partido Por lo que hay son pintores que se vote por asistiga es unools que tiene un esquadro que se va a pasar por lo que es un plan de espacio y se me parece que el otro tipo de ¿Qué es lo que se puede hacer? Es un tipo de recuerdo que no es un artista. ¿No? 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 Este caso no puedes tener un solo con tierras, por ejemplo, desde el desarrollo de la tecnología, se pueden estar con el mayor contenido en línea. ¿Puedes ver que es el área de rebanding? Sí. Nhi. Que es lo que es sucesivo que realmente se sientemente es importante, y en el estado de 90 de tu madre hacía entretenimiento del mundo, por ejemplo, cuando tienes tu me hacía profundo deヤロ y de gente, ... ... ... es un servicio de la parte de la psa Nación este es una idea de la obra de la vida y lo que se nouveaux pasan en la vida o o todas esas cosas tienen que se pude para que se pude hay un y pesejimos que se pude se pude lo que se pude sobre la playa que se pude por qué se pude Había que se me lo hablaron sobre Bambol, Cumbia, Malenque, etc. Yo creo que es algo que es una cosa que es una cosa que es una cosa que se puede ver. Pero que es un tipo de cuba, es como algo que se puede ver en la época. porque tendrás de ser como brusca pero ya no, no hay nación es un país que se lees como los sancmos, no hay no se lees. Pero no hay no se lees. No hay nada. Pero cuando se dice que lo que se dice que no se lees. Es un país que se lees. ¿Y lo que se lees? Cúmbia, Cúmbia, . . . . Es como lo que nos hablanos. Cuando se encuentra en el tiempo de la vida, ¿crees que podrían tenerlo? ¿Crees que no hay uno? ¿Crees que no hay como happy? Tendrán, cuando se puede tener que ser. Cuando se dice que no hay un problema, cuando se le dice que es 1300 pesos, 1300 pesos, 1300 pesos. Sí que es un problema, con la virtud de los que suceden, como si quieren que pueda tenga intensidad. ¿Por qué quieren que tenga una obra en corcesta en el siglo XIX? Si hay muy bonitos, o hay muy bonitos para llegar más de 20 segundos o descanso para llegar a partir de 20 segundos, Oh, yo, 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 yo. Y el tiempo que tenemos que hacer un autenticidad. Y el que tenemos que hacer el autenticidad, estamos hablando de un autenticidad. La autenticidad de la acción es un autenticidad, que se va a ser un autor, que se trata de un autor en el que se trata de un autor. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Original. 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 Por lo que te visitas. Tienes que intentas ir para el mundo The contacto en el mundo que no hay origina sin en el mundo. Que se encontrar a perfect dream. Por lo que cuando ayer 오면. No, no, no es de acuerdo. No hay el identiction. Porque te dicen que estás al mundo. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. 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 ¿Qué es lo que se llama Asia? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí.